Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Yo soy Katia Tapia y el día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la recomendación del libro del día. Hoy, un libro para la reflexión y el autoconocimiento. Mi viaje sin ti, lo que queríamos ser y no fuimos. Es una gran opción ya que conocerás la historia de Vespertin, donde lucha contra el temor a estar solo, el falso apego y la aceptación a la muerte. En donde la fuerza espiritual se convierte en una luz para los días grises y para los momentos en los que parece no haber salida. Su autor es Alejandro Sequera. En sus propias palabras, nos dice que no es un libro de autoayuda. Es una pieza que tomará las manos de cada uno y les mostrará el camino de la soledad y lo increíble que se siente descubrirnos. Si te gustó lo que te platiqué, no se te olvide de buscar este libro en todas tus plataformas digitales. También te recomendamos que nos sigas en nuestras redes sociales y te suscribas a nuestro canal de YouTube. Para saber más, también puedes buscar nuestro diario impreso. Nos vemos en la próxima. Incluso después del dolor, podemos transformarnos en los seres más preciosos del universo. Solo que a veces, la oscuridad le gana la batalla a aquel que deja de pelear.